El plantel se entrenó en el complejo Pedro Pompilio luego del triunfo ante Arsenal. Hoy hicieron regenerativo y también fútbol informal. Una mañana muy divertida que tuvo a Insúa abajo del arco. Después del entrenamiento hablamos con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Emma, partidazo el de Boca, el de domingo. Sí, sí, la verdad que fue un gran partido. Por suerte pudimos ganar, que era lo que necesitábamos. Y también vino acompañado de jugar bien, hicimos un dos juegos. Así que, bueno, contento. Ganamos en nuestra cancha con nuestra gente. Así que esperemos ir de la misma manera y terminar lo mejor posible en el torneo. Un lujo el que hiciste vos para el gol de Colasso. ¿Podés recrear un poco esa jugada? Pasa que me salió... Fue instantáneo, ¿no? Te juro, no la pensé. Sabía que tenía que salir por afuera porque por adentro me había quedado con derecha. Y bueno, la verdad que cuando vino el defensor, que se quedó un poco, aproveché justo que me quedó el espacio y, bueno, tiré la jugada esa que sale una vez. Y once no salen. Pero bueno, por suerte justo fue la que salió. Terminó en gol, así que sumó para ganar el partido. Así que contento. También especial poder festejarlo con él, que es un jugador que te acompaña también desde las inferiores. ¿Cómo te entendés con él en la cancha? No, la verdad que ya no solo con él, sino también con los demás chicos. Tanto Nico, Pichi, Juan Sánchez Minho, son todos los chicos. Lea Marín, son todos los chicos que venimos de inferiores desde muy chicos. Hace muchos años que estamos jugando juntos. Tenemos un año solo de diferencia en las categorías. Así que la verdad que es muy lindo jugar con ellos. Nos entendemos bastante. Hace mucho que tenemos confianza, no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Así que la verdad que es un momento muy lindo cuando nos toca jugar juntos. ¿Cómo te sentís con lo que dijo Bianchi? ¿Te comparó con un visón, con un pequeño visón? Dijo que sos cara dura, pero que las cosas te salen. Sí, sí, me lo dijo apenas llegué a mi casa y mi hermano que había dicho eso. Pero bueno, me parece que lo dijo en el buen sentido. Así que muy contento que el técnico lo diga en el buen sentido. La verdad que me pone contento. Lo importante es que siga rindiendo, que se hagan mil las cosas adentro de la cancha y mientras sea para sumar mucho mejor. Después de verlo a Boca así en un partido, ¿qué crees que le faltó para quedarse con el campeonato? No, yo creo que fue la irregularidad que tuvimos durante todo el torneo. Quizás no pudimos ganar esa irregularidad que necesitábamos para sumar a tres o por lo menos no perder puntos que perdimos a lo largo del torneo. Y bueno, yo creo que ahora que por lo menos estamos hace dos partidos, seis o cinco, seis partidos que no perdemos. La verdad que bueno, esperemos seguir así, terminar el torneo de la mejor manera. Sabemos que estamos lejos, pero bueno, lo importante es que Boca termine lo más alto posible.